recorre más que presta esta voy a es como pasar el interior de esta pirámide no adentro me voy a algo malo amigos después de caminar un tiempo y estamos en este sector lo que nosotros consideramos amigos que es la pirámide más antigua del que quizás del perú o de américa miren porque a esto no tiene digamos el típico estilo inca aunque mucho de repente se confunde con el tema de el tema de el tema de construcción inca todo lo que ven piedras piensan que es inca pero miren miren estas placas o losetas que han puesto en el cerro a mí mi nombre es más buena visita hemos llegado reportajero tú lo has descubierto trabajando trabajando descubierto encontraba esta piedra estaba enterrada en la tierra el monte en donde monte estaba enterrado un chapas total total está desmonte total pero entonces hemos descubierto un nativo que comenta el lugar que dice que es este lugar este este lugar se usa paitite decía antes cuando la entrada del paitite antes como tal lo hemos encontrado así está como limpiado hay más grandes son una cuadra y cuarto está esta tierra gigante hasta más puede haber porque más que nada falta limpieza escolar y ahora nos comenta que de acá como que al fondo metido por la por el monte por así por así no porque tiene la gente no comenta que hay rezagos hay más si más hay más grandes más todavía no pueden no pueden limpiar pero hasta ahorita así como perdido perdido nomás todavía porque aquí aquí local nomás local publicado cuando tú andas por los centros arqueológicos no ves nada de raro no sé algún espíritu alguna se siente algo te enferma no sé hay cuando antes cuando me encontraste 30 medio triste cuando aparez aquí vienes tal vez aquí te escuchas aquí te escuchas bullas así como troinos o bombos o tarotas así que así se escucha sonidos sonidos extraños porque antes la gente cuando entraba todos salían enfermas yo también me enfermaba pero estaba mucho ya no confio pero me voy tal vez así me pagan y pues mío triste pero cuando entras ya feo sales porque siempre se eso cree ahora pero sí que todavía es así y nos quedó aquí y siempre se acuerda muy y hace tres se en el tambor sonidos que se harán miren miren toda esta parte de todos no y así para nublado siempre trabajo del bienes del río no tienes bienes de pies no blase está pues total no bueno más tal vez así tan no es total no se vea en el pis no nada no se vea tal vez en tarde cuando yo vio quedo ni se vea ni nada es como un misterio que es un misterio así como total seco pe es ni siquiera vea la linterna también no se ve cuando viene noche así se pasa este lugar amigo este maestro esto sonido se escucha en qué temporada en el temporada llena este llena luna nueva Luna nueva y luna llena Ahí no se escucha los tambores Miren Y todo está resbalado Cortado Cortado especialmente Para formar una loseta Y poner como planchas Y formar la pirámide que va hacia arriba Toda esta montaña Nosotros estamos como que Casi en la mitad de la pirámide De este cuadro Entonces todo está emplacado Emplanchado con piedras Y eso es el gran misterio Se dice que esto es la entrada Del Paitite, hay un poblador que nos ha Contado ese sector Que es la entrada, porque de aquí como que Al fondo por decir, si caminas cuatro días Se encuentran Pues misteriosas construcciones Y arcos así tal Megalíticos Esa es la entrada O rezagos de la entrada O indicios De lo que todos conocen Como el Paitite La ciudad dorada Miren 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 estos megalíticos Y todos son platos Se voy a acercar por acá Todo está resbaloso Un tema ahí Miren Como loseta rústica Cortado por todos lados Miren Seguimos explorando Amigos Y miren como es Miren como es Esta es La entrada del Paitite O la pirámide más antigua del mundo Miren Miren Estas las construcciones Nuestro amigo Que es local Son grandes megalíticos Grandes losetas De piernas Miren Talladas Y cortadas Lo que no digan Que es natural O algo así Miren Gigantesco O sea Esto por si Es como Con una Meseta De almuerzo Que da la vuelta Y está como Un altar Pero son gigantescos Son Gigantescas Estas piedras Este es lo que Hemos venido a buscar Muchos Muchos Días De viaje Amigos Y ya Llegamos Cuatro Días Viajando Miren Cuatro Días Viajando Amigos En este Sector Para buscar Este Lugar Miren Como es Sector Adentro Si 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 Amigos Este Un poco Nos te ayudan A explorar Misteriosamente Se ha nublado Miren Ha comenzado A llover Y se ha nublado Y os comenta Que El señor Que es local De aquí Que se nubla Más Hasta que No ves Ni el piso Es un pasaje Ahí sale No Si Miren Miren Acá Hemos utilizado Reflector Y miren Para que vean Las piedras Afiladas Y como que Megalíticas Megalíticas Miren Como si algún Diluvio O algo Hubiera pasado Le hubiera destruido Todo este lugar Gigantesco Pero Son Rocazas Gigantes Son rocasas Miren Miren Ese todo Miseriosamente Comienza a llover Pero Con fuerza Y miren Miren Tal cual Las pirámides Antiguas En Indonesia Que se consideran Las más antiguas Tal cual Miren Podría ser Predeluviano Lo que Los antiguos Incas Han considerado También En Paititi O sea Esto ya Existía Con mucho Muchos Riquezas Y que los Incas Han Reutilizado Miren Es Megalítico Miren Gigantesco Miren Y para que no Que no digan Que es Natural Miren Miren Acá Miren Esto Miren Esta construcción Que llueve Pero con fuerza Pero acá hay un hueco Donde Se voy a intentar Nuestro amigo Una cosa de juego No es aquí Estar No Es como pasar el interior de esta pirámide Es como pasar el interior de esta pirámide No, adentro me hubiera algo malo Estoy ingresando Más Galería Es oculta De hecho Eso Guarda algo Acá Está escondido Algo Algo Importante Digamos No sé Parte del Paititi Todo ese tema Que se habla Aquí En este sector Oye Que lluvia Que lluvia Una lluvia Que no se imagina Esto es Acá hay galerías Así como conductos Una lluvia Pero Pero Fuerte Fuerte Cuando quisiéramos Ingresar a la caverna O a los Pasadizos secretos Que hay acá Uno Dirán ¿Por qué no ingresa? Va y tiene miedo No Este se está lleno De jergones De culebras Venenosas De pica Y acá estamos En medio de la nada Te pica Estamos en medio de la nada Y te vas al otro mundo En cuestión de horas Nos he ingresado un poco Si quieren Cinco metros Pero Se nota que sigue Pero es pingangosto También Acá Debajo de esto Debajo de todo esto Hay así como conductos Mira Así mismo Pirámides de Egipto Por eso es que Digo Pienso yo Que es la pirámide Más antigua Del Perú Tal vez de América O tal vez contemporáneo La más antigua del mundo Tal cual En Indonesia Hay una pirámide Ahí antigua No voy a olvidar el nombre exacto No voy a olvidar el nombre exacto Pero voy a poner ahí Las retritas Es esa menos Esto es seguro Que este espacio De la pirámide Prediluviana Atlante Todo ese sector Miren Debajo de todo esto Hay galerías Huecos Huecos Miren ahí Miren ahí Huecos Pero el local O sea El que vive acá Nos ha dicho No ingresen Porque hay Mucho Mucho Jergón Que es Como el cascabel Que es como la serpiente Más peligrosa De acá De esta región El veneno es mortal Además miren Como estoy No estoy Ni con botas Nada por el estilo Estoy con polo Todo es un tema Y eso es Hay que andar Con un conocedor Con un local Para hacer todo Pero miren Todo ese parque Y la lluvia Que no deja De llover Yo estoy Bañadito Prácticamente Miren como es Sí Esa es la entrada Del paisito O sea Lo antiguo Lo prediluviano Todo ese tema Los atlantes Han dejado riqueza Que los Que los incas Se han visto Y eso Han convertido En paisito Hay varios paisitos En ese lugar Y este es uno De ellos Ese es uno De ellos Miren Chincanas Mundo al interterreno Mundo a tesoros Tumbas No lo sabemos No lo sabemos Amigos Porque está que llueve Estamos calmando Un poco de grabar Porque la lluvia Está fuerte Fuerte Estoy bañado Miren Estoy bañadísimo Y este lugar Ya saben que no No es bueno Para grabar Es un poco bravo Este lugar Andar con cámara Por acá es medio peligroso Miren Seguimos explorando Y miren Las mega piedras Que hay por acá Miren todo eso Es valiosísimo Y Los voy a ingresar A este Por acá Estamos en corazón De la selva No vaya a pasar Que estamos Pues en cualquier lugar No, no, no Es el corazón Acá hay muchos Muchos animales Y al no ser tan conocedor Hermano Acá te puede pasar algo Acá te puede pasar algo Miren este trabajo Otro estilo Muy diferente A lo simple Ah, miren este buen caso Miren este buen Conmigo Pues si voy a bajar aquí Voy a bajar Acá fácilmente Por otra Escondida A una serpiente La serpiente Es el limetismo Ahora le malogras el reflector Miren No funciona Es esta Quiere dar Quiere dar Quiere dar Quiere dar A mí Está fallando Todo por acá Miren No sé por qué Porque la lluvia Está fuerte Realmente Estoy tratando De arreglar Todas las cosas Porque Todo lo tecnológico Ya saben Que se quema Con la lluvia Todo un tema Y miren Miren Cómo se ha mojado Todo Ya Ya logré arreglarlo Ya logré arreglarlo Pero miren Miren Voy a Con mucho Cuidado Porque puede haber Por acá Muchos animales Todo un tema Ahí miren Esto va para adentro Esto va para adentro Algo ha pasado Algo ha pasado Se ha escondido Un animal Está nítido Para adentro No sé Si la cámara Logra captar Bien amigos Aquí hacemos Una pausa En el video Para poder analizar Este extraño Ser o animal De repente Que puede pasar Por Estas galerías Que existen Aquí en el Cerro Pirámide Pero Podría ser Una especie De Bueno Una serpiente Pasa muy rápido En realidad No tengo Ni un programa En especial Para poder Tenerlo Pero Analizando Y capturando El video He podido Apreciar Una especie De Lo que llaman Los Investigadores Gusanos Cósmicos O especie De bacterias Desconocidas Miren nada más Esto Miren nada más Esto Que recién Me he dado cuenta Y esto Es la reacción Al que todos Llaman Cuando te agarra El cerro O sea Cuando Te salen Esas heridas Extrañas Que no sanan Nunca Muy parecida A la lepra Pero no es lepra Le llaman Ajay En el término Quechua Peruano Ajay Le llaman La enfermedad De los De los Ceros El ser Que ha pasado Podría haber sido Un Bueno Una serpiente De repente Un ratón No lo sé Realmente No lo puedo Identificar Podría ser El Amaru También Que llaman Una especie De ser Del espíritu De las serpientes Muy sagrado En los Andes En la cosmovisión Andina O puede ser También Cabe la posibilidad Del ser Pequeño Tridáctilo Que Hablan En el tema De De Nazca De 40 centímetros Quien sabe Muchas posibilidades Porque son galerías Un poco reducidas Y tienen algunas Grandes ¿No? Y Pero Este Gusano cósmico Que hemos Identificado Nos parece Espectacular De ahí Bien Esos gusanos Se te pegan A la piel Y te sale Una especie De heridas Que no sana Nunca Ni con la medicina Convencional Actual Te sana Con una especie De raíz El palo De San Mateo Se llama Así le llaman Al menos Lo hace servir Y Te sana A nosotros Nos ha Pasado Bastante Este tema De Esta especie De heridas Que llaman Ajay De los cerros O cuando te toca El cerro Eso es Lo que pasa Que hay bacterias Cósmicas Desconocidas Que se te pegan Que se te pegan Al cuerpo Y te salen Estas heridas Miren Miren Nomás Esta foto Miren Esta foto De 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 la Ajay En mi cuerpo Miren 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 Es construcción Megalítica Miren Miren Construcción Megalítica Miren Estos No Lo tengo entendido De los posibles Atlantes Que han estado De los sobrevivientes Pero Para andar Por acá Caramba Miren Hace rata Pasado Algo Que se ha metido Con un animal Extraño Para adentro Miren 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 La construcción Miren La construcción Amigos Me voy a meter Por acá Hay huecos Agujeros Que atraviesan Todo Como especie De galerías Profundas Miren 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 Esto no es Inca Se nota Es más rústico Más antiguo Miren Más Megalítico Esto si ves Desde la parte alta Es como una pirámide Miren 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 Definitivamente Es posiblemente La entrada De Paitiche Y Paitiche Puede ser Cuevas Aquí hay muchas Muchas Cuevas Y galerías Escondidas En esta montaña Pirámide Porque es una montaña Pirámide Que tiene galerías Dentro puede ser Toneladas Toneladas De tesoros Miren Miren Se lo dijo El mismo poblador El que es dueño En este sector Es la entrada De Paitiche La han encontrado Los nativos Antiguos Miren 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 este momento se ha escuchado voces acá nos comentan otro amigo hola definitivamente este es algo este podría ser la entrada de los hombres hormigas de los gentiles de los tridates todo este tema que hasta hace un momento vi pasar un ser y definitivamente acá se iba a ver algo viviendo dentro de estas cavidades o cuidando algo que han dejado de los gentiles ya funcionó el flotor esta que falla miren esa cavidad es angosta angostita es hola ahora voy a entrar hola hola ahora vamos a caernos callados para lo que pueda de psicofonía que nos van a escuchar está comenzando nuestro amigo y sale vapor de adentro sale vapor de adentro miren como una neblina si no está acá en el reflector no sé si en la cámara de acá no sé si se logran escuchar voy a quedarme callado voy a meter mi cámara adentro definitivamente mira toda esa vaina toda esta construcción miren miren esto es como una puerta miren como una puerta a un ingreso definitivamente acá debo ver algo cualquier cosa que viva acá cuide miren muchas galerías miren 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 está tallada todas estas galerías angostias miren 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 todo este tema todo este tema todo este barco miren 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 efectivamente este es un cerro pirámide de donde hay huecos agujeros se siente cosas raras aunque no lo crean porque el mismo poblador también lo dijo entonces yo creo que si vive algo acá algo cuida este sector miren aquí miren miren este fiebre para que no digan que es natural miren y son galerías perfectas galerías perfectas miren efectivamente este es más antiguo que los incas que los incas han reutilizado posiblemente la han restaurado y la han utilizado como centro ceremonial lo que todos llaman predeludianos y de hecho que acá yo tengo vivo algún tipo de cera algún tipo de cera miren hola miren toda la amplitud que es de la zona es una puerta luego se nota que es una puerta que es una puerta una entrada que ingresaba lo más profundo de esta de esta construcción pero que maravilla miren miren aquí hay un ingreso que lleva una especie de galería a aquí hay un ingresado en un group de galería que miren como se techoa adentro de la tierra definitivamente acá hay algo pero recuerden eso que que este lugar es como que la selva y bueno acá hay muchos muchos años todo lo que pienso que el resto casi es normal, miren adentro, miren como ingresa, galerías delgadísimos, parecido a la zona X pero adentro adentro, hola efectivamente esto se dirige a alguna tumba real no sea algún secreto para consignar el alfatiti o simplemente aquí viven seres del intraterreno que cuidan todo este sector, por eso se escuchan voces miren estas galerías miren esta miren estas galerías ingresan para adentro ingresan para adentro, miren como es lo megalítico definitivamente esto es algo espectacular espectacular ahí está la gente que ha confiado nosotros realmente hemos llegado a lo más profundo del hacerlo este lugar es perdido prácticamente no conocido por mucha gente casi no es prácticamente mira acá los locales un poco como que y eso también y eso también y eso también los misterios de la tierra tanta lluvia habiendo, miren ahí está un torio remojado acá hemos estimado caber tú si eres de acá local así es aquí te pareció está espectacular esa no, yo también asombrado de verdad que yo soy de acá nunca había llegado aquí pero está perdido está escondido ahí es una zona desolada por así decirlo pero es recomendable visitar a mí esa es la exploración que hemos estado realizando para llegar a salir miren amigos al costado de esta pirámide que llaman el Paititi que está aquí hay una comunidad que se llama Cerro de Oro comunidad Cerro de Oro miren eh qué curioso que exista un pequeño poblado o un lugar que se llama Cerro de Oro muy muy curioso amigos miren miren esto es como detalle nada más no, todo indica que en este lugar hay mucho indicativo de oro o ciudades de oro o relacionado cualquier cosa a oro o el dorado miren bien amigos aquí está la comparación de la pirámide que hoy se conoce como el Paititi en el Brahe y que tiene mucha similitud con la pirámide de indonesia que se llama Gunung Padang en indonesia que tiene 14.000 años de antigüedad bueno ya considerada como una civilización prediluviana antediluviana o antediluviana o sea antes del diluvio que se conoce mundialmente hubo civilizaciones perdidas que hoy se está redescubriendo y la pirámide que hoy se conoce como el Paititi podría ser uno de ellos falta más investigación de fondo por su similitud porque la pirámide de del Brahe en el Perú es muy similar muy similar en contexto de construcción con piedras rústicas cuadrangulares y dínteles enormes usted que opina estimado amigo del Perú y el mundo definitivamente ha sido llorado definitivamente ha sido llorado ha sido llorado CC por Antarctica Films Argentina